El turbante Esto me lo enseñó mi amigo Chimo que se fue al desierto, le pillaron una tormenta de arena y pillaron unos moros y le explicaron cómo hacer este tipo Entonces lo realmente importante del turbante es lo largo que sea Esto en concreto que tiene son 70 centímetros Lo mismo, 280-70 centímetros Escuchad, ¿verte de esta vez? Ponemos esto así Pasamos por bajo Cogemos el cuello Ponemos así Y lo han enganchado Esto de aquí, si quisiéramos, lo podríamos poner aquí El mismo sitio donde lo hemos enganchado Y ya sería el turbante Ahora le damos el turbante Esta forma tiene una cosa buena Y es la siguiente Ponemos esto así Cogemos el casco Lo colocamos Colocamos el casco Lo pasamos por bajo Igual, lo pasamos por bajo Cuello Cuello Tras Y arriba Ya tenemos el turbante Listo, ya pues A gusto de todo Me voy a tapar la cara O Te lo veas así Ya se me ha dado Lo possibility Lo hacán Hay un ánimo Lo hacán Lo hacán Esa es una La Unión Unión Esa es una